¿Cómo podemos identificar una persona adicta al sexo? Mira, cuando su fantasía sexual es su actividad masturbatoria, la necesidad de tener algún tipo de encuentro sexual, interrumpe y consistentemente con actividades importantes que tiene que hacer en su vida. Por ejemplo, no quiere salir con su familia, permanece aislado de la casa, tiene la computadora oculta en un lugar. O sea, si alguien no quiere salir a cenar porque quiere quedar en casa masturbándose, ¿es un adicto al sexo? Si lo hace consistentemente, dice la definición. Si lo hace consistentemente, no quiere salir a cenar y lo ve encerrado frente a una computadora o al teléfono, bueno, es probable. Pero ¿cómo reconocerlo, por ejemplo, en una pareja, doctor? Porque son más características de alguien solitario que no tiene pareja. Ahora, ¿cómo reconocerlo en pareja? No, en la pareja pasa lo mismo. O sea, él no quiere tener sexo con su esposa, sino, o a veces, o porque se puede manifestar de varias maneras. O sea, teniendo sexo con su pareja, teniendo sexo con prostituta, masturbándose o con el silver sexo de alguna manera. O sea, la adicción sexual tiene distintas formas de manifestarse, no solamente una. ¿Dónde es consistente en que precisamente la persona deja de hacer actividades que tendría que hacer por estar solamente con una obsesión por algo vinculado a la sexualidad? ¿Y puede uno tener una obsesión, una adicción al sexo, si está uno pidiéndole a la señora todo el tiempo sexo? Bueno, cielo, si ella te dice siempre que no, no estás adicto, hay algo que está mal ahí, si ella siempre dice que no. Sí, si te dice siempre... No, 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 no. Si siempre dice que le duele la cabeza. Que le duele la cabeza. No, 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 mira, si a una pareja siempre le estás pidiendo y pidiendo es porque ella te dice que no. Ahora, si ella te dice que sí y tú le sigues pidiendo, ¿verdad? Y le pides muchísimas veces al día que no puedes ir a trabajar, que no puedes tener ni siquiera ir a almorzar porque estás pendiente de esa pulsión sexual, sí estaría frente a un caso de adicción. Por ejemplo, yo trabajo con muchas personas adictas, ¿verdad? Y hasta cuando ellos hablan, están así, dígame, doctora. Y si continuamente tienen una actividad... Pensando en sexo todo el tiempo. O buscando, se frustran mucho porque no encuentran la solución, porque sí la intentan. Hasta para buscar la solución, tú ves que hay gran ansiedad, ¿verdad? En la forma de hablar también. ¿Y cuál es la solución, doctora? ¿Cuáles son las recomendaciones si alguien coincide con eso? Algunos casos pueden necesitar medicación para bajar el nivel de ansiedad. Se recomiendan actividades que lo gratifiquen de una manera diferente, ¿verdad? Como deporte, como una cosa así. Y obviamente consejería, ¿verdad? O sea, terapia necesita definitivamente. O sea, señora echa a correr a su marido unas vueltas a la cuadra. O señor, ¿eh? Sí, sí. O señor, si la señora anda también... Exacto. Que le haga fundamentalmente actividades de tipo aeróbico, porque... Claro. Sí, no levantar peso. No, pues se pone uno peor, se pone uno peor. Me dice. Bueno, las de tipo aeróbico te ayudan a eliminar todo lo que es, o sea... Yo he leído. Sí, las sustancias que te ponen más adicto, por ejemplo. Eliminas más adrenalina, etcétera, etcétera, entonces te sientes mejorcito, porque hay que manejar el estrés. Bueno, no sé en qué sirvió tu flor, pero ahí quedó el tema de tu voz. Nada más para iluminar, combina con el amarillo. Combina perfectamente. Doctora Miriam Valvela, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, mi amor, muy amable. Nos vemos el próximo viernes. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!